Bueno, cuchofletillas, por fin hemos salido de casa porque no veáis entre que las nenas echan la siesta, meriendan, nos vestimos y todo, al final salimos a las mil Pero bueno, tenemos que hacer varios recaditos, en realidad no son muchos, pero como cada sitio está en una punta Pues vamos a ver si nos da tiempo a hacer todos los recaditos que tenemos que hacer hoy Entre ellos, cortarle flequillo a Martina, hacerle unas fotos para el cole y que más Y bueno, y tengo que comprar unas cositas en el centro comercial ¿En el centro comercial? Sí, tenemos que ir al centro comercial, que tengo que comprar unas cosas y poco más ¡Aquí! 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 Mía, ¿por qué te enfadas? Hola Tata, dale un beso No ¿Cómo que no? ¿Cómo se llama? No, no quieres decirlo Mira, el ojito ya lo tiene mejor que chufletillas Lo tiene todavía un poquito ahí, veis, moradito, pero ya, jo, muchísimo mejor Y también la boca tiene un poquito de sangre Si no, no es de sangre, es las pupitas que le salieron cuando le dio la calentura Que todavía tiene ahí pupitas, porque como se las toca Entre eso y las babas del culete y tal Pues no se le acaba de curar del culete Cuchufletillas, como refresca ya He traído las chaquetitas de las niñas, y bueno, y la mía Y mira, como veis, pues ya van con sus manguitas largas ¿Verdad? Porque ya refresca, refresca, refresca Por cierto, chufletillas, antes de que se me olvide Que lo tenía pendiente Me preguntáis Muy a menudo Que de dónde compro las diademas de mía Que os gustan un montón Esta en concreto, por ejemplo, es la de Martina Y la cogí en Aliexpress Y la sigue teniendo en Aliexpress Pero vamos, que la mayoría de diademitas, así que veis Son o de Aliexpress O de Amazon Que las cojo en pack y salen súper bien de precio O de H&M De H&M tiene menos Pero las que tienen también son muy bonitas Es de Aliexpress Que salen muy, muy baratitas Pero lo único que tardan, pues entre dos y tres semanas En traértelas ¡Chico, chico, chico, chico! ¿Vas a ponerlo guapa? Sí Mira 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 Tengo una mano buena ¿Sí? ¡Eh! Me fío, me fío Que vamos a cortar estas puntas Por lo menos para igualárselo a la pobre ¿Sabe como media melena? ¿Sabe? Aquí, estas puntas aquí ¡Ay! Mira, mami Muy guapa Muy guapa Sí, es que si no Sí Y las puntitas como se las ves Hace mucho que no se las corta La verdad No las tiene mal Como tú veas Te la han hecho por el otro lado Oye, te han dejado súper guapa, Martina Ya Súper, súper guapa Y a ti, Nia Súper guapa también Te han dejado guapísima Ahora abrimos a Chupachús ¿Tú también quieres, Chupachús? Yo me la voy a ver ¿Y a qué sabe el verde? A sandía ¿A sandía? Roquito Venga, a cocinar Vale, tienes un majal Porque estoy viendo que has Metido plátano Zanahoria Y pan ¿Aguarda ya? Damas y caballeros Con todos ustedes Minico Bien Hasta luego Y Mía Vamos a hacer esta luz Ya se acerca Se acerca ya Halloween Lo sabes Y mira lo que ya tenemos ¿Te da miedo? ¿Sí? Pero si es una calabaza Toma, cógela Toma Así que ya va tocando Hacer una calabaza ¿Verdad, cariño? Ajá No es que sea Muy prueba Haciendo calabazas Pero Me gusta mucho Y acaban quedando Bastante chulas La verdad Hice La primera que hice Fue una básica Luego hice a Jack Skeleton Luego he hecho al gato de Alicia Y esta Creo Que voy a hacer Creo que voy a hacer O una cosa muy friki O la otra idea que tengo Es Que en vez de Hacer la calabaza Así Hacerla así Y que el rabo Sea de nariz ¿Sabes? Hay que ponerle unos ojos Y una cosa muy sonriente No ¿No? Pues la cosa friki ¿Y si sale mal? Es que esa calabaza Es muy bonita Como para que te salga mal Porque el rabo es súper bonito ¿Dónde vamos? Al cole ¿Al cole? ¿A por la tata? ¿Al cole? Al cole ¿A por la tata? Sí Qué guapa estás ¿Estás guapa? Está guapa Y mirad Cuchufletillas Mirad Qué triponcilla Mirad Qué triponcilla Voy teniendo Mirad Qué triponcilla Voy teniendo ya Mejor esta camiseta Al ser de rayas No se nota tanto Pero sí Ya voy teniendo Triponcilla Ya estoy casi de cinco meses Así que ya se va notando Voy camino al cole Que como os comenté Había pedido cita o hora Para hablar con la tutora de Martina Y hablar pues sobre los cambios Que estábamos viendo últimamente En ella Que tanto nos preocupaban Así que a ver qué nos comenta Si ella también ha notado algo raro Hablar también sobre Pues el nene este Que nos comenta pues que Le pellizca y tal En clase A ver si ella ha notado algo Y si no pues Por lo menos para avisarla Y que pueda estar pendiente De la situación Y luego os comento Y luego os comento Qué tal He salido como 15 minutos Antes De casa Y ahí va bailando Y cantando Baby Para ir al cole Porque como os comento Ahora mía Quiero ir andando A todos los lados Y a ver si pues Anda un poquito Se desfoga Porque luego a lo mejor De cuando estemos Durante la reunión Pues se cansa Comentaros que durante la reunión No va a estar Martina presente El cole tiene como una especie De monitores Que se hacen cargo De los niños En caso de que haya Pues eso Reuniones O tengas que ir a hablar Con la profe O lo que sea ¿No? Te puedes dejar Un ratito con ellos Supongo que serán también Los mismos monitores Pues que se encargan de ellos En el comedor En el recreo Y todo este tipo de cosas Así que me parece Una buena opción Porque yo no soy partidaria De hablar sobre estas cosas Cuando los niños Están presentes Creo que lo mejor Es que los niños No estén presentes Bueno chifletillas Voy a preparar la cena Tenía un caldito De verduras Congelado Que lo suelo hacer Con la termonil Que sabe súper rico Y pues Como suelo hacer Pues lo que viene siendo Todo el vaso De la termomix Siempre pues sobra Y lo voy metiendo En tuppers ¿No? Y cuando pues Necesito para hacer cocido O yo que sé O para Pues hacer sopa O tal Pues lo voy sacando Entonces voy a hacer Una sopa de verduras A las niñas Porque Martina Está con el estómago Malita O sea Lleva toda la tarde Haciendo Pues Caquita mal Entonces Pues algo así Flojito ¿No? Para cena Y Ah Que os quería contar Lo que me ha comentado La profe En la reunión A ver Básicamente pues eso Le he dicho Lo que os comenté A vosotras En un vlog anterior Pues que Desde que había vuelto A empezar Con la Martina La veíamos Pues tener actitudes Un tanto Extrañas La notábamos Como más Susceptible Y ciertos comportamientos Pues que Hace un mes atrás No tenía Obviamente pues Le he comentado También lo de En el nene este Que le Pega a la niña O sea Le pega De pellizca Y tal Y me ha comentado Pues a ver Que en la clase Supongo que Como en todas las clases Hay niños más moviditos Y niños más tranquilos Niños que son Niños que tienen Como más picardía Niños que son Como más Inocentes Son más Inocentes son todos A ver si nos entendemos ¿Vale? Porque es que no quiero Que se me malinterprete Sino Pues que hay niños Que Que a lo mejor Como que Uy Es que no sé Cómo explicarlo ¿No? Pero bueno Que hay diferente Tipo de niños Entonces bueno Que este niño En cuestión Si que es un niño Pues que Es más movidito Que Si que es verdad Pues que normalmente Pues suele tener Estas actitudes De que Pega a otros niños En el recreo Se pone más nervioso También A la mínima Pues yo que sé Pues que Están jugando Me comentaba Que por ejemplo Están jugando En el recreo Pues este niño A lo mejor La han cogido En el pilla pilla Se pone nervioso Y ya pues Tiene estas actitudes Yo no creo Que los niños Sean malos Porque son niños De cuatro Cinco años Bueno Martina Tiene tres años Todavía Pero bueno Ya dentro de dos meses Cumple los cuatro Pero bueno Que son niños Que eso Que van a cumplir los cuatro O tienen los cuatro Van a cumplir los cinco Vamos Que son niños Todavía pequeños Que no tienen Esa maldad Son niños Pues que Tampoco se les puede Considerar malos Pero bueno Si que Hay que vigilar Esas actitudes Entonces A ver Me ha dicho Que sé que ha habido Otras quejas De otros niños Y otros padres Respecto a las actitudes De este niño Entonces Ella ya Está vigilando Estas actitudes Y que pues Yo voy a dar Un tiempo prudencial Vale O sea voy a estar A ver Estas próximas semanas Como Martina Viene Si me sigue comentando Pues que este niño Le sigue Pues pellizcando O dando patadas O lo que sea En el cole El colegio me imagino La tutora Pues tendrá que tomar Alguna medida En un principio Me imagino Que tendrán que hablar Con los padres De este niño Que yo por otra parte Entiendo que Oye Yo que sé A lo mejor los padres Imaginaros Están trabajando Todo el día Yo entiendo Que incluso Estos padres Se pueden sentir Incluso Casi que peor Que tú Porque al final Que te digan Que es que tu niño Está teniendo Estas actitudes O tal Tampoco tiene que ser Plato de buen gusto Que al final Estos padres También pues Seguramente Lo estén pasando mal Pero Me imagino yo Que habrá que tomar Alguna decisión Al respecto ¿No? Me he ido Tranquila Por haber ido A ver Se lo comento A la profesora Y haberle puesto Al corriente De las Inquietudes Que tenemos nosotros Y de lo que nos Comenta Martín Y ya está Y nada Pues eso La tarde La verdad Es que está siendo Un rollo Yo tenía pensado Bajar al parque Con Con mi tía Y mi primo Que habíamos quedado Que hacía mucho tiempo Que no nos veíamos Y Ha sido imposible Porque ha empezado A llover A cántaros Así como que De repente Mi miedo me da Porque Yo no sé vosotras Pero a mí me da Pánico Los insectos Y cuando Hay la primera lluvia De otoño Que empiezan a salir Las hormigas voladoras Esas Es que no puedo Os lo juro Que esto se plaga De hormigas voladoras Yo no sé En vuestros pueblos Pero esto se plaga De hormigas voladoras Y es que No puedo salir de casa Es que me da Pánico Es que no me gusta nada Porque se te empiezan A poner que si por el pelo Que por si la ropa En todos los sitios Acabas viniendo a casa Con hormigas voladoras Y me dan Uy es que no puedo De verdad O sea los insectos Sobre todo Eso Las hormigas voladoras Las cucarachas Estas tipo americanas Que también vuelan Y tal Me dan Pavor Nada eso Y que Martina Estaba con diarrea Y tampoco era plan De llevármela al parque Porque si le daban A la pobre Un apretón A ver Que cariño Mía se ha subido al sofá Y Mía se ha subido ahí Voy a ver Porque Mía me dice Que se ha subido al sofá No pero está sentadita Pero antes Está aquí comiendo ¿De dónde has cogido eso? ¿De dónde has cogido eso? Dámelo Que vas a comer Ya No No es no Y de verdad Cuchupletillas Últimamente Tenemos unos Unos estreses Unos estreses Unos Jonathan y yo Unos días Más caóticos Y con mucho estrés Pero porque A ver Tenemos una especie De proyecto Que es un poco A largo plazo Así que todavía Es obvio Que no vais a Poder saber nada Entonces tampoco Quiero darle mucha bola Ni mucho hype Ni nada Pero bueno Tenemos una cosilla ahí Luego Jonathan Que está con lo de la autoescuela Ahora está dando Dos clases seguidas Por las mañanas Por las tardes No puede Porque por las tardes El profesor está súper saturado Y por las tardes No le dejan Dar dos clases seguidas Entonces Lo aprovecha por las mañanas Y ya le han dicho Porque ya sabes Que Jonathan Ya estuvo hace como 6 años Apuntado a la autoescuela Entonces ya le han dicho Que a ver Él ha contratado Un pack de 10 clases Que con ese pack Le regalaban una Entonces son 11 clases Más 5 clases Que tenía contratadas Bueno Que le regalaban Con la matriculación Entonces Va a dar estas 16 clases Y se va a presentar Porque el profesor Dice que Que le ve bien Que le ve listo Él pues como Es lo que os comentaba Que ya Hace 6 años Estuvo apuntado a la autoescuela Y ya había dado clases Bastantes clases prácticas Como 20 o así Entonces pues Al final De algo te Algo se te queda Algo te acuerdas Y tal Y parece que no Pero Se nota Era como Si cogeses un coche De cero Entonces está pensando En En ir a examen Al final De este mes O a principios De noviembre Depende de las De las fechas Que tenga la DGT Así que ahora está Pues eso Con Que si con los intensivos De la autoescuela Yo encargándome Más también O sea porque La casa Y de las niñas Al final Son de los dos Pero Si Jonathan Está trabajando Y está la autoescuela Pues la que se encarga Soy yo Más de las niñas Y de la casa En fin Más de otras cosas Que tenemos También Y tal Más asuntos personales Y todo ese tipo de cosas La verdad es que Nos está costando Mucho Estas semanas Tener Vídeos Tener contenido Porque al fin y al cabo Parece que hacemos Todos los días Sota caballo de rey Y yo Es que al final digo Es que esto Les acabará Aburriendo a mis cuchufletillas Que siempre les acabé Contándolo a mí Mismo O que les acabe Enseñando siempre lo mismo Pero es que de verdad Es que es como que Por la mañana Me levanto Desayunos Niña al cole Vengo Recojo casa Me pongo a contestar Me es Hago cosillas Tal Comida Voy a por Martín Al colegio Que vamos Que es que parece Que siempre hago lo mismo Entonces es que me da hasta A veces cosa Empezar a grabar Porque De verdad es que hago Sota caballo de rey Que es que Prácticamente Todos los días Hago lo mismo Que para Noviembre Empecemos a estabilizarnos Un poquito Sobre todo ya Cuando Jonathan Acabe con las clases prácticas Y con el carnet de conducir Pues nos estabilizamos Un poco Porque parece que no Chufletillas Yo admiro muchísimo A las madres solteras Y a los padres solteros Que también hay Que se dedican Sin ayuda a sus hijos Porque a mi Cuando me faltan las manos De Jonathan Al final Es agotador Esa ayudita extra Que te da Jonathan Cuando viene Del trabajo Te ayuda Bueno Te ayuda Que también Él se encarga De los baños De las cenas De las peques Pues esas pequeñas cosas Parece que no Pero Me da la vida Que eso Que espero Que en noviembre Podamos estabilizarnos mejor Seguir con la rutina De los vídeos De lunes Miércoles Y viernes Que de verdad Que si fuese por mi Subiría todos los días E incluso Quiero intentarlo De verdad Y a lo mejor Aunque los vídeos No duren 15-20 minutos Pues que duren 10 Y que Pueda ir subir Y que pueda subir Vídeos diarios Más a menudo Pero es que actualmente Por más que me lo propongo Y más que lo intento Es que es lo que os digo Que es que Entre que hacemos Otacaballo y Red No hacemos prácticamente nada Y estamos Liadísimos Me resulta Súper complicado Que nada Que yo sé que la mayoría Lo entendéis Y Lo comprendéis Y yo Os lo agradezco muchísimo Y os pido de verdad Perdón por no tener Más contenido Pero bueno Yo creo que De aquí a un mesecito Incluso menos Pues Vais a poder también Disfrutar más De esta etapa Del embarazo Que ahora ya Es cuando Empiezo a disfrutarlo De verdad Que ya empieza La barriguita A A crecer Que ya voy a empezar A notar las primeras pataditas Que No me siento Tan pesada Como en el tercer trimestre Ni me siento Tan mal Con los síntomas Como en el primero Menudo tostón Que os acabo de meter Se va a hacer el vlog Súper largo Supongo Pero ahora Ahora que tenía Así un huequecito Y tal Y hacía mucho tiempo Que no hablaba Con vosotras Pues me apetecía También pararme Un poco Y hablar con vosotras Y contaros Cosas ¿No? Que estoy también pendiente Aquí de la comida Para que no se me pase Comento que Que me apetecía Pararme un poco Con vosotras Y también Aunque sea Aunque va a ser Un vlog así Un poquito más Hablado Pero poneros al día De cosas Con el que hacía Como que Como que sentía Como que hacía mucho Que no me paraba Hablar con vosotras ¿No? Y como que también Lo necesitaba Necesitaba hablar Con vosotras Y expresar Y tal Así que nada Mira Me va a llegar Yo la doña No es papá Cariño Es el vecino Que oyen Las llaves Que es papá Que sé que a muchas De vosotras No os gustan Los vlogs así Hablando Que os gusta más Pues ver más A las niñas O ver lo que hacemos Y no tanto Para darme yo a hablar Que algunas Como que os aburre Pero de verdad Que necesitaba Como hablar con vosotras Y Y no sé Y explicar ¿Qué te parece El recibimiento Jonathan? Es que te ve un poco ¿Qué te parece ¿Qué te parece? No, tú no No nos ayudan No vamos Esto essk Pero si nunca me quieres Mira Y te aplastas Y es que te atraso Mira Mira Sube Estás conmigo Mira, Mira, Sube 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 Estás conmigo No A ver, calla, mira Dice tres A ver, mira Mira, mira, espera, Martina Mira, mira, espera Uno, dos, tres y cuatro Uno, tres y tres No te muerdas Te estás cogiendo la manía de morderte Y te vas a hacer Mía Mira cómo me está rastrando Entre las dos Ayuda, mamá, ayuda, mamá Ayuda, papá Ayuda, mamá, ayuda, mi amor Ayuda, mamá, ayuda, mamá ¡Gracias!